Sigo tan arrepentido Al saber que tú me amabas, tus sentimientos burlaban, yo sabía que no me ibas a dejar Ahora que ya te has marchado y tu amor le has entregado a él que ayer lloró por ti Tarde ahora me doy cuenta, el valor que representa el sin ti no ser feliz Eso merezco y más, por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso merezco y más, mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final Ahora que ya te has marchado y tu amor le has entregado a él que ayer lloró por ti Tarde ahora me doy cuenta, el valor que representa el sin ti no ser feliz Eso merezco y más, por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso merezco y más, mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final Eso merezco y más, mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final Música Música Música